minutos de amor con jj evangelizando confía amor por el mundo entero oración del rey nachelli de la noche o santísima maria en esta noche te pedimos por todos los miembros de las fuerzas militares especialmente por aquellos que están en los puntos peligrosos por aquellos que combaten en los campos por aquellos que están custodiando lugares peligrosos por aquellos que están en misiones un poco difíciles para que sean protegidos socorridos acompañados y amparados bajo la protección de la santísima virgen maría o señor jesús o santísima virgen maría intercede ante tu santísimo hijo nuestro señor jesucristo para que estas oraciones estas súplicas tan atendidas reina del cielo alégrate aleluya porque el señor a quien has merecido llevar aleluya dios te salve maría llenares de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén ha resucitado según su palabra aleluya aleluya ruega el señor por nosotros aleluya aleluya dios te salve maría llenares de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de cristo nuestro señor amén oremos o dios que por la resurrección de tu hijo nuestro señor jesucristo has llenado el mundo de alegría con senos por intercesión de su madre la santísima virgen maría llegar a alcanzar los gozos eternos por cristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dios los bendiga nos vemos en las próximas transmisiones que hacen tu canal felices pascuas